bienvenido a este nuevo blog esperemos que se encuentren muy bien que tengan un lindo feliz y bendecido un día hoy estamos con un vídeo porque casi casi se nos acerca la fecha que vamos a cumplir un año de habernos conocido en ello y queríamos hacerle un vídeo de los delante y el después before y after y de algunas bueno digamos algunas características o algunas acciones que cometimos antes y que ahora no lo hacemos quiero recordarles que no es algo general es solamente algo que yo experimentado pero no quiere decir que todo el mundo lo experimente y si alguna de ustedes ha experimentado lo mismo me lo dejan en los comentarios y si han experimentado otras cosas diferentes pues también me lo dejan en los comentarios y comenzamos con el punto 1 nene tú primero nene tú primero lo primero que me sorprendió fue que entró con zapatos me sorprendió mucho porque no estábamos acostumbrados y acostumbrados a esta situación 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 exacto luego claro porque le enseñe a nene lo aprendió de inmediato bien no lo volvió a hacer si mis amores como ven estaba practicando el español lo pongo mucho que practique y que ahora no usemos subtítulos a medida de lo que podamos sino que pueda hablar en español aunque sea leyendo poco a poco las palabras en español lo primero que yo note fue que amigos no lo sé bueno lo primero mis amores que yo note cuando bueno bueno si vamos a decir no voy a decirlo en el orden correcto pero lo estaré diciendo así a medida que me voy acordando primero me di cuenta cuando yo quería ir al supermercado supermercado al pasar o shopping yo sacaba mi dinero para pagar money yo quería sacar mi dinero para pagar lo que yo quería comprar y resulta ser que a él no le gustaba no le gustaba porque no quería que las demás personas que estaban alrededor vieran que era yo siendo mujer pagará en lo que quería comprar porque según no todos pero según la cultura aquí la cultura turca los hombres turcos son los que les gusta pagar menos llevar el control money pagar los gastos claro para nosotros tanto para los latinos como para los de europa sabemos que hay veces que tú sales con una persona que estás conociendo lo que sea o como mujer independiente pues te gusta pagar las cosas a mitad fix y fix y fix y fix y te gustan simplemente pagar lo tuyo pues a él no le gustaba eso ahora mismo pues ya después él cambió y yo voy a los sitios y quiero comprar algo ya lo compro en el vídeo anterior vieron yo saco mi dinerito de la cartera y saco mi dinerito y ya pago y eso fue una de las primeras cosas a él no le gustaba que yo pagara y que los demás vieran que yo siendo mujer y estando con él pues yo pagará porque según la cultura turca no es permitido en segundo lugar mi pombones era la primera vez que él experimentaba lo que era tener una novia en lo que digamos presentándosela a los demás y que los demás lo vieran no tenía esa costumbre entonces cuando estábamos por aquí por el barrio cuando íbamos al pasar el no me quería coger de la mano o sea que tenía la mano yo quería coger la mano y me soltaba la mano y no quería cogerme la mano amigos no me quería coger la mano y resulta ser que decía que los hombres de esta zona pues no están acostumbrados a tomarle de la mano a sus mujeres y más cuando se han casado que se suele hacer cuando son novios al principio starting starting de la relación y demás pero ahora sí ahora ya cambió y ahora ya me coge la mano o simplemente me pone el brazo por aquí yo le dije si no me tomas la mano pues en cualquier lugar donde usted vaya conmigo vamos a ir como un par de amigos vamos a ser parejo en todos los sitios y al final eso lo cambió y dijo vale pues ya está bueno ahora en segundo segundo en segundo lugar quiere comer en la cama esto me pareció muy extraño no se puede comer en la cama así que no lo acepté no lo acepté por supuesto al principio al principio ella se enfadó conmigo pero luego se acostumbró me acostumbré si mi madre también siempre me lo decía mamá en el tercero el tercero es que cuando salíamos go straight que ya íbamos a salir fuera de la casa él siempre abría la puerta open door me decía isabel white isabel espera de aguas para mirar que no haya nadie por el barrio para entonces yo salir ustedes se imaginen como si yo fuera la post diocena si no relax relax en costo no yo quiero que mi navi me no of mod my go on the open mode y ahora voy a la otra vez van a ver extra si pico si es porque dice que porque yo siempre al principio cuando viene cuando viene por primera vez quería estar vestida de manera mini open etcétera y claro aquí es un barrio que solamente hay puro hombre ves alguna mujer pero la vez así de rampampín de rampampán woman no miramos venimos si no es una calle muy buena no es un barrio muy bueno entonces hay mucha mucho hombre demasiado hombre entonces íbamos a salir a la calle él miraba no hay hombres no hay nadie así estaba como el sijú ahora go y al regresar cuando volvíamos a casa lo mismo mamá very fast open door si no pero ya ahora ya yo tengo la llave ya yo abro me espero en la puerta me salgo me o sea inclusive fui al supermercado sola cuando se lo dijiste a tu hermano a me isabel go only supermercado le dijo a su hermano isabel irá sola al supermercado el hermano le dijo what si mi familia o mi mamá irá sola a su hermano y su mama mertires mamá me dijeron donde isabel dónde llamaba mi mamá si 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 mi mamá fue un caliente si porque mi madre mi madre es idéntica ahora control miran si eso sí el estaba desde aquí donde estamos ahora mismo estaba mirando hacia la calle yo mira estrés Para ver por donde yo iba Ya en Burdan Market un minuto Si, cerquita ¿Ahora más? Si, alto En cualquier lugar No quiere salir de la casa Cuando pregunto donde estaba mi familia Yo estaba en la habitación Nunca salió solo Fue a la cocina a comer Al principio yo no quería salir de la habitación Lo que está diciendo él Yo de la habitación no salía Entonces la familia le preguntaba Eden, Isabel Nere, ¿de dónde? Y él decía Isabel está en la habitación Me daba mucha vergüenza, no quería salir En cuarto lugar, mis bombones Era una cosa muy divertida Pero era muy divertida Aunque ya no lo hace Pero anteriormente me parecía muy rara Cada vez que yo me lavaba el cabello Cabello Nene Él cogía No Me secaba el pelo Me secaba el pelo Y me lo quería peinar Entonces, claro Me secaba el pelo De tal manera Que en vez de secarme Lo sací Él me lo secaba todo Dios mío ¿Qué estás haciendo? En vez de peinarme Me estás despeinando O sea Y en la calle Ahora ya no Ahora Ahora solamente Ahora solamente lo que hace es Que en la calle Ahora problema Sí, pero estrés Estrés dio En la calle Coge y me hace así Delante de todo el mundo Coge y me hace así Mamá Mamá Yo ya va Y él me hace así Le gusta mucho el pelo Sí, le gusta mucho el pelo Le gusta mucho el pelo Le gusta mucho el pelo Tapaba No, antes 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 Se tapaba Cuatro antes No, cuatro Punto cuatro Punto cuatro Punto cuatro Como antes Se tapaba La cara extra Porque su cabello Es grueso Y me Parecía muy raro Pero ahora Vuelo 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 Antes Mi cabello Bueno Estaba muy frondoso De por sí Y como Estaba sano Y siempre Tenía el cabello así Todo rizado Palme Y todos Los flecos Hacia adelante Y siempre Teníamos así Parecía Tuerta Yo me quedé Ya pirata De cariño Y por foto Y su Recuerda Y el mes Ya que raro Si No te puedo ver Toda la cara Completa Yo ahí En modo incógnito Pero ahora No Ahora ya siempre Estoy con el pelo Recogido Y esto Y vamos al quinto Punto El quinto Punto Vamos a decir Que era uno De los que O sea A día de hoy Más me choca Y es porque Tienen la costumbre Por lo menos Aquí lo que nos rodean Te van a tocar la puerta Se solucionó Él habló Y bueno Se quedó ahí Quedó bien Cinco Quiero usar Ropa reveladora Nunca podré Acabtar esta Situación Ya que soy Una persona Que la Se lo sabe Así que Se lo Expliqué Y él Fue Comprensivo Conmigo Por eso Amo Más a mi Novia Y gracias Hoy Con la ropa Mis bombones Eso fue Apágate Y acuéstate a dormir Normal No normal No normal Eso es como La canción Del cuarto de tú La que cogió Candela Se quedó dormida Y fu Se encendió Pues así mismo Nene Muchas palabras Ánguisi Muchas palabras Ánguisi Normal 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 Yo les hice La historia Cuando fui con su mamá Y su papá A jugar Bolo Boli Boli Sí Primera vez Sí Iba con unas medias Medias Ligeras Estas de invierno Otoño Y un mini short Y me formaron Vamos La decaí Short Mini Mini Short ¿Dónde? Baxa la mismo Short Vamos al punto 6 Vamos al punto 6 Bombones 6 puntos Punto Punto Un expreso para averiguar si estoy celoso Intento varios movimientos conmigo Por supuesto No cae en esta trampa Porque si estas cosas Claro Yo tenía que saber de qué palo cojeaba De qué pie cojeaba De qué palo se balanceaba Yo tenía que saberlo Tiene que decir Bueno vamos a probar ciertas cositas Porque yo siempre pongo hasta llegar al límite Y bueno Mi punto 6 es Él salía con su hermano Con su madre Salían a hacer cualquier cosa You go Mamá Admir No sé Lo que sea Y pasaban 2, 3 clots No regresaba a casa Y no me escribió un SMS No me enviaba un mensaje para decirme He llegado bien Amigos Amigos Mi go Mi estrés Baby casa Baby call me No No Tú tienes que llamarme a mí Es verdad Verdad que sí Que él tiene que llamarme a mí Decirme Mira he llegado bien Estoy bien Ya voy para la casa Lo que sea Amigos No sé 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 Lo que le tocaba Pero bueno Ya ha cambiado eso Ya él va Go You go Y me dice He llegado bien Ya voy para la casa Etcétera Ya está Sí 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 Y mis bombones Antes de pasar al punto 7 Queremos darle un inmenso saludo Porque siempre me dice Isabel Salúdame Y ustedes saben que yo soy muy olvidadista Ybone 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 Aguilar Ybone Salatürkis Hola Merhaba Selam Turquish Te mandamos un enorme besazo Mi bon querida Muchísimas gracias por el apoyo Belki biraz mucho after oldu Ama sorry Sí Un apoyo Por su apoyo En realidad A todas Les mandamos también un super beso Mi querida Belki Felicia Que Quería venir aquí a Izmir Vino a Estambul Tenía pensado Venir a Izmir Encontrarse con nosotros Pero le ocurrió un accidente Que está mejorando Lavorablemente Amigos Pero en realidad A todos mis amores A todos Les mandamos un super beso Y millones de gracias Por todo el apoyo Que ustedes nos brindan Y también tenemos otra Súper 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 Suscriptora Que nos apoya mucho Maggi Maggi también Mati Cobo Y vamos al punto Siete bombones Por mi parte Les voy a contar una anécdota Cuando comenzamos Él y yo Y yo le pregunté A ver Qué actitudes puedo tener Qué movimientos Puedes hacer Cómo me tengo que comportar Para no molestar Lo que digamos El entorno Ni molestarlo Al por sus costumbres Etcétera Me dijo Isabel Cuando vayas a comprar Mercado O algo No smile No sonrías Porque Los hombres aquí Cuando tú les sonríes Ya piensan Que tú quieres otra cosa Y ¿Tú me gustan? Sí Yo le dije Está bien Vale No El cubano de por sí Es muy simpático Bla 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 Siempre va sonriendo Etcétera Pero dije No voy a sonreír Fuimos La primera vez Que fuimos A Didin Fuimos al supermercado Fuimos al mercado Estaba con la chica Con la dependienta Y el niño Formó Una guasa guasa Un dele que dele Un tembele Con la dependienta El niño me decía A mí Tú no sonrías A nadie Pero el niño Woman Woman supermercad Migros El niño Ja 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 Porque si tú A mí me estás diciendo Óyeme Tú no saludes Ni sonrías con nadie Porque pueden pensarse Estas cosas Que tú haces Mostrando la cajeta De dientes No puede ser Entonces Los dos Hacemos lo mismo Ahora Pero ya esto Se solucionó Muy bonito Men normal No lo sé Ahora una cosa una y una cosa la otra Porque yo soy muy descarado Y yo te dice Tú no puedes hacer Tú no puedes hacer Tú no puedes hacer Pero ellos acaban Deshacen Y pulí para allá Pero ya está Vamos al punto Otro punto Expresión facial de póker Si alguien sabe O ha visto póker Entenderá Lo que quiero decir Que era una expresión facial Muy fría Ni positiva Ni negativa Positiva Y bueno Esto me sorprende mucho Al principio También Le dije Eso ¿Por qué Eres así? Y dijo Que no sé Sí Realmente Si tú me ves En la calle Lo que siempre le digo Bueno Bueno Nene ¿No haces bien? No 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 Yo Muchas veces Mi madre siempre me dice Que No cree que hay una persona En este mundo Todavía que me conozca bien Porque mi expresión facial No te va a decir a ti Cómo realmente yo estoy Lo que pienso O si estoy feliz Si estoy contenta Si estoy triste O lo que sea No Te lo voy a decir Vamos al punto 8 8 Mi punto 8 es Me daba muchísima rabia Muchísima Muchísima rabia Al principio Cada vez que íbamos a salir Que ya yo me estaba vestidita Mi blusita Mi vestido Lo que sea Llamaba mamá Mamá Yo mamá Mamá Isabel Good Isabel está bien vestida Isabel Good Vestido Isabel Good Good gusto Yo mamá Yo Mamá Isabel Good Y me daba tanta rabia Porque yo decía Pero que concholique Tú estás llamando a tu madre Para decirle Si tu madre Me tiene que aceptar Permitir Darle el visto bueno O el visto malo De la ropa Que yo lleve puesta ¿Me entiendes? Y eso me sacaba A mí de quicio Pero bueno Al final es una cosa Que ahora no Ahora no Eso Ahora sí Cuando ya yo estoy ya Vestidita Me dice Venga Vamos ahí con mi mamá Mi mamá Vea Beautiful Isabel Con tu Faldita larga ¿Qué te gusta? Sí Yo La mamá No hay problema No hay problema No Cuando Cuando íbamos a salir Go straight Ya yo estaba vestida Ready Tu mamá Isabel Good Vestido Tú se lo preguntabas Es como muy normal Muy normal Muy normal Todo eso Todo esto Que yo les estoy contándole Mis amores Es al principio De la relación O sea Fue en octubre October Del año pasado Que fue cuando yo Ya lo conocía Él personalmente No usé una Cuchara Cuchara Cuando come Estoy Conmocionado En solo sopa Con mi sopa No usé Cucharas Con nada más Incluso Comé Arroz Con un Tenedor Sí Solo usé Tenedor ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso en mi familia En mi familia Nadie usaba Tenedor Solo mi abuela Y yo Mi abuela fue la que me enseñó Comerlo todo Menos la sopa Con El tenedor Y yo Desde ahí Siempre tenedor 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 Cuchara Muy poco Solo para la sopa Y no solo tomar Mucha sopa No solo comer mucha sopa Pero nada más El resto Tenedor O no comer No bebo No bebo No comer O ni banana Oda just buzist Extra O no culturlo mismo Peñer Queso Pide cola Sí ¿Maiso? No Normal comer no 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 Chaita No Chaita Chaita No like Hot No like ¿Sí? Sí Mesela Milk Chocolate You like Sí Leche con chocolate Hot After No hot Drink Sí La leche con chocolate Primero espero que se enfríe Que quede fría 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 Y después me la bebo Y ahí también viene el punto junto conmigo Porque al comienzo Ellos no me preguntaban En realidad ¿Qué es lo que tú quieres comer? O sea Nene Ahora es mi mamá Sí No like Yo lo sé No water Baby No water Baby Ahora Amigos Darían de No bebo No bebo Sí No bebo agua Es un mal hábito Hay que beber agua Sí Voy a beber agua Voy a beber agua Pues al principio ellos no me preguntaban que tú quieres comer No Ellos me ponían en la mesa lo que ellos podían comprar y lo que ellos comían Y resulta que bajé muchísimo de peso Porque como dice él solo comía pan Ekmek Peinil Queso Pilaf Arroz Un poquitico de chorva de sopita con patatas Y absolutamente más nada Sí Bajé como 5 kilos Yo normalmente peso 74 cuando ya estoy subida de peso como ahora Pero normalmente estoy en los 70 Pues bajé un montón de peso Me extra se pique Nene no come No comer Bueno Debe haber comer Y yo no comer carne No comer carne Ya O tal Sí Yo no como pollo Tabú Ahora tampoco como el tabú Ahora diciendo uno Comer Sí Y eso es otro de los siguientes Ese era otro punto Que Yo muerta Muerta no me gusta el huevo Huevo olvido no me gusta mucho Que a los turcos les gusta mucho el huevo olvido Pero a mí no me gusta el huevo Y ese era O sea No comía lo que a mí me gustaba Pero ya después eso cambió Porque ya después Go ver a ver Supermercat Y ya tú Comemos Cogemos lo que a mí me gusta Lo que hay Y ya está Pero al principio fue bastante 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 Darle que te pego Darle que te mato Darle que te piso Y darle con todo Me puse así La crítica Pare Parecía una tira Venga El siguiente punto Amigos Amigos Todos En las que soy Silencioso No lo sé Impire Mantengo a mí Muer En Primer plano Sí Tenemos una suscriptora Y algunas más Mis bombones Que me dicen Isabel Tú no dejas hablar a Nene Nene no No lo dejas expresarse Exacto Y no es que yo lo deje No Yo quiero A mí me gusta que él hable Y todos los días Estamos aquí O sea Practicando el español No Nene Yo speak My speak Mismo Sí Yo my mismo Es darabelo Entonces él dice Pero por qué Si tú No me dices Que no hables Soy yo el que no quiero hablar Porque me da timidez Porque no conozco bien el español Etcétera O porque lo mismo Que vas a decir tú Lo voy a decir yo Y así Ven amores mío Y vamos Al siguiente punto Hay otra cosa Mis bombones Muchas me dicen Es que Isabel Tú A lo mejor tienes Mis Isabel Tú Un carácter malo Tú Eren Finish Porque tu carácter No good Y no Mis bombones Yo tengo un carácter fuerte Totalmente Siempre lo digo Pero Nene Yo somos muy cariñosos Very much love Sí 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 No hay O sea Palabra mala No No hay una palabra mala No hay un gesto malo No hay un acto malo No es que le diga Nene Paracata No No O sí No Yo siempre soy Nene Nene Cuando le decía Pimpollo Bombón Pimpollo Pimpollo No No Nosotros realmente nos llevamos muy bien Y entre nosotros sí Tenemos discusiones A veces nos peleamos Pero Evitamos Decirnos palabras feas Porque sabemos que las palabras Es una de las cosas que más hieren Entonces las palabras siempre se guardan En el corazón y en la mente Y si eres muy rencoroso Eso nunca lo vas a olvidar Entonces por eso evitamos No Ser groseros Y no Y no ofendernos así en plan Nada de eso Y vamos al siguiente punto Mis bombones El siguiente punto es El tema de la lucha A mí me gusta bañarme Dos veces al día Y tres veces al día A mí me gusta La cultura no misma En turco la creer Creer Sí Pero Si No 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 Oigan Extra Ducha No No Mala 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 Sí Mala No Mal olor Sí Sucia 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 Frío 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 Otoño Primavera Extra Geografía Gereza Nene Nene Vaya que Juba Mucho hot Y Turquía Mucho no hot Y como Sí Yo adaptación Interesante Sí Cuando llegamos Sí Cuando viene en invierno ¿Te acuerdas? La primera vez Que vine a Turquía Y luego después Enero Febrero Mucho frío Mucho frío Y yo ducha Corre Ducha Me decían que mi mamá decía Esta niña está enferma Porque se ducha demasiado Tú tienes alguna enfermedad en la piel Todos me miraban Cuando iba la ducha Como si fuera un extraterrestre Y eso también Pero ya lo ha cambiado Ya se ducha Todos los días Tengo que admitir Y voy a ser sincera Los turcos A muchos No les gusta ducharse Muchos Tienden a tener Un olor Un poco desagradable Y además En el invierno Cuando hace frío Hay muchos Que no tienen calefacción Entonces No quieren ducharse Porque dicen Que se van a enfermar Porque van a salir De la ducha Y no van a tener Para abrigarse bien O para sentirse El calorcito Y por eso En invierno Se duchan Cada cinco días Ta 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 Ducha Cada cinco días No, tres Tres días Vale Pues cada tres o cuatro días Cinco mucho Yo le dije Nene No ducha No shashi shashi No shashi shashi No shashi shashi No shashi shashi No nene A tanto maquillaje A las mujeres Pero claro Su mamá Viene de campo O sea Aparte de que ella Es una mujer mayor Viene de campo Viene con otra cultura Todavía más arraigada Más Más full Porque mamá Es de Malatia Y claro Esas personas allí No de Malatia pueblo Ni de Malatia centro Sino de Malatia campo adentro Pues las mujeres En ese entonces No se maquillaban No estaban bien vestidas En plan De arreglarse mucho Porque estaban Todo el tiempo En el campo Y mamá Le inculcó eso a nene Entonces nene Piensa que todas las mujeres Somos iguales Y que No teníamos que arreglarnos En plan así Para él Era un poco exagerado Al principio Pero ya se acostumbró Ya nene Ya te adaptas ¿Costum? Sí, adaptación Ya finish Sí, sí, sí Ya salto Adaptación De la Belkisi Belkino Ay, Belkisi Belkino Adaptación Adaptación Mini, mini Adaptación 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 Ya está Sí, Belkino Y no Latino Hay que relax No problem Sí Amor Ahora ¿Vale? Exacto Verde Y mi último punto Sí, lo sé Mientras que no haya mini Mientras que no haya Escote No problem Y mi punto último Era Mi punto último Era el tema de Mi punto último Era cuando yo veía La basura La basura Muchas personas aquí No todas Pero muchas No suelen tirarla El mismo día Y yo decía Pero si yo en mi casa Tiramos la basura Tres veces al día Es que Le digo a mi madre Nosotros Es la casa Que más basura Se tira O sea Esas bolsitas azules De basura Pues es la que más Tiramos basura No entiendo Cómo ustedes Aquí caramba No tiran la basura Todos los días Pero ya Es una cosa Que también ha cambiado Lo obligo Lo esfuerzo Si no tiran la basura En esta casa No se come Lo siento mucho Pero no se come Y ya está Y bueno mis bombones Hasta aquí el video De hoy Queríamos hacerle Este pequeño Recuentito De todas las cosas Que vivimos En el primer momento Que ya luego después Se han ido cambiando Porque no hemos tirado La toalla Eso es muy importante Porque si tiras La toalla Muy pronto Puede ser Que no le des La oportunidad A la otra persona De cambiar Ciertas cosas Que realmente Tiene la capacidad Para cambiarlas La toalla Solamente se tira En la playa Como digo yo En la playa Si En lo demás No Y les mandamos Entonces mis bombones Un besazo Súper enorme Un fuerte abrazo Que la bendición Siempre me los acompañe Que siempre me las guíe Un besazo enorme A todas ustedes Gracias por sus hermosos comentarios El gran apoyo Que nos dan Y nos vemos En el siguiente vlog Amigos Gracias por mirarnos Lo único Que quiero Es que La gente De buen Carazón Nos apoya No nos Importan Los dermas Hasta luego Bueno mis amores Les agradeceríamos Su apoyo Suscribiéndose A nuestro canal Así No se perderán Nuestros próximos videos Y podrán ver Los videos Anteriores Nos vemos En el siguiente video Y que la bendición De papá Dios Este con ustedes Y siempre Este en sus hogares Hasta la vista No se perderán No se perderán No se perderán